Hola amigos, muy buenas noches, soy Orlando Viera Blanco, bienvenido nuevamente aquí al estrado de lo que ahora hemos denominado Enfoque Global, pero sigue siendo el Abogado del Diablo. Y hoy, que donde manda Capitán nos manda Embajador, tenemos un invitado que es de casa, y es un periodista con quien queremos conversar de un tema muy importante que es de comunicación política. Se trata, sin mayor preámbulo, de nuestro querido jefe en el canal, el señor Carlos Acosta. Querido Carlos. ¿Cómo está, Armador? ¿Cómo me lo va? Un poco intimidado. Gracias por invitarme a su programa. Sí, señor. ¿Por segunda vez? ¿Es la segunda vez que tú? Por segunda vez, ya estamos cumpliendo pasadito el año, y exactamente hace un año que teníamos aquí en el programa, hablando de lo que vamos a revisar un poco hoy. El año pasado hablábamos de la antipolítica. Así es. Y este año, aunque no estamos en esa línea, a nivel de opinión pública y comunicación política, comienza, comienza, estimado Carlos, a ver ciertos, vamos a llamarlos, desesperos a nivel de las redes. En materia de comunicación política, cuando tienes a un presidente como el presidente Guaidó, realizando una labor titánica y heroica en el país, que hay que decirlo, ¿Cómo ves tú cuando surgen estos criticismos en redes que desalientan y que de alguna manera bajan la intensidad o el reconocimiento en la labor que está haciendo Juan Guaidó Márquez? Orlando, eso tiene varias aristas, ¿no? Lo primero es que yo no voy a caer en el tan sonado error de llamar a la gente guerreros del teclado. Creo que tiene una suerte de tinte peyorativo. Es caer en el mismo error. Exactamente. Yo no lo voy a llamar guerreros del teclado porque no son guerreros del teclado. Pero lo que sí hay que tener claro es un asunto. La gente ejerce la democracia con los demócratas. Eso suena raro. Ejerce la democracia con los demócratas. Sí. Porque es mucho más fácil criticar a los demócratas. Es mucho más fácil criticar a Juan Guaidó. Es mucho más fácil criticar a la clase política que se reúne alrededor de Juan Guaidó o que forme equipo con Juan Guaidó. Porque criticar a Maduro pudiera significar terminar en los calabozos del Sevín, por ejemplo. Entonces, como yo te oigo la crítica, entonces yo te critico. Pero además de eso, yo lo que sí trato, y lo hago todas las mañanas en el programa, es de explicarle a la gente que a veces se convierten en tontos útiles. Porque yo a veces he visto colegas periodistas que a lo mejor tienen una muy buena intención, pero de buenas intenciones está empedrado el camino que va hacia el infierno. A lo mejor tienen muy buena intención, pero a veces se les va la hora de programa y tú no oyes un solo concepto en contra del tipo que ha venido destruyendo el país durante los últimos seis años o de la clase política que ha venido destruyendo el país los últimos 20 años. Pero escuchas que fulano de tal es un vendido, que fulano de tal negoció, que sutanito de tal es un desatinado, que fulano de tal tuvo contrato. Y entonces tú dices, espérate un momento, ¿usted está haciendo oposición? ¿O le quieres hacer un favor al gobierno? Y no se trata que por hacer oposición tú vas a taparear o alcahuetear las sinvergüenzuras que pudiese haber en la fila de oposición. Pero es que se ha vuelto una práctica sistemática. Es decir, la gente sustituye a una velocidad impresionante. Tú y yo hicimos un programa hace un año. Y hablábamos hace un año del comportamiento como presidente de la Asamblea Nacional de un amigo común, de Henry Ramos Ayub. En ese momento Henry Ramos Ayub era un héroe. Era un héroe porque dijo, sácame esos retratos y llévatelos de aquí. Ese tipo de cosas. Que se los lleven para las viudas. Y entonces la gente lo aplaudía. Pero un año después, lo único que hizo fue sacar esos retratos. Y no nos caigamos a coba, para decirlo coloquialmente, Orlando y amigo televidente. Usted revisaba las redes sociales. Revise las redes sociales. Y usted veía una foto de Henry Ramos Ayub con la señora D'Agostino, con su señora esposa. Pareja presidencial, le ponía. A los seis meses, vendidos. ¿Cuántos contratos le dieron al papá de la señora D'Agostino? Y así pasó con Julio Borges. Bueno, pues tienes que estar preparado en este mismo segmento para que leas... Lo que van a decir de mí. Por haber dicho esto. No, chicos, si lo digo todas las mañanas en el programa. Entonces yo lo que le pido a mis amigos, que yo sé que están desesperados. Yo estoy desesperado. Ah, pero tú estás en Miami, sí. Pero tengo a mi mamá, mi papá, mis hermanos. Mi familia, mis amores, mis afectos en Venezuela. Yo no pude enterrar a mi hermano en Venezuela por no poder ir. Y quiero volver a Venezuela. Entonces no crean que por estar afuera, no sé lo que ustedes están viviendo. Lo vivo todos los días, cada vez que hablo con mi madre, con mi padre o con mi familia. Entonces, yo entiendo esa desesperación. Pero nosotros no podemos en dos meses erradicar lo que le ha tomado 20 años a la dictadura colocar sobre la mesa. Además, te comento algo. En uno de los programas que hice recientemente, conversaba con un reputado economista, Manuel Puente, y me decía el economista Puente, yo le preguntaba el tema de la recuperación, hacíamos el ejercicio de imaginación. Bueno, supongamos que el próximo lunes, Juan Guaidó comienza un gobierno de transición con un equipo de trabajo. ¿Cuánto le retomaría comenzar a reconstruir y a encaminar la economía venezolana? Y él me decía, mira, ver los anaqueles llenos podría tomar de seis a ocho meses. Y yo dije, entonces estamos mal. Porque si en seis, ocho semanas, como Guaidó no ha logrado sacar a Maduro, la gente ya pide su cabeza. Entonces, cuando se produzca el gobierno de transición, si en una semana no ven los anaqueles llenos, la gente va a decir que regrese Maduro y cortarle la cabeza a Guaidó. Entonces, tenemos que aprender y tenemos que, yo no voy a decir madurar, tenemos que crecer como ciudadanos. Tenemos que entender que por las políticas cortoplacistas, incluso de la República Civil, caímos en este hueco tan profundo. Y que no debemos pensar como piensan los políticos baratos en las próximas elecciones. Tenemos que pensar como los estadistas en las próximas generaciones. Cuando tú haces un acueducto, es una frase de George. Sí, lo sé. Y te digo, cuando tú piensas en un acueducto como gerente público, tú no puedes pensar en las 24 casas del barrio. Tú dices, este barrio va a crecer por lo menos 10 veces más, aquí va a haber 240 casas, y este acueducto tiene que funcionar para estas 24 y poder surtir las otras 240 cuando se produzca. Y así tenemos que construir a Venezuela. Flacos servicios le hacen a la democracia quienes creen que son realmente más periodistas que otros o más políticos que otros cuando empiezan a señalar, a decir, a criticar o a señalar las caritas con dibujitos y con circulitos. Gente que yo respeto, gente que yo quiero, pero a lo mejor en su afán de querer quizá ayudar a que el señor presidente encargado se bien robe, le dan armas a la dictadura para que descalifique. Me has tocado... Creo que me comió el negro completo hablando, no, todavía no. No, me están diciendo aquí Puyol que nos queda un minuto, pero lo cierro yo y seguimos en el segundo segmento porque me tocaste el listón con esto de que tú mismo no has podido tampoco ir a ver a tus familiares en Venezuela, no pudiste enterrar a tu hermano. Y esto me recuerda a la frase de Ann Justin que él decía la distancia no existe cuando existe un motivo por el cual luchar. Y con esta frase venimos en el próximo segmento con nuestro querido Carlos Acosta en el estrado de Enfoque Global, el abogado liado. ¡Gracias!